Muy buenas tardes amigos, bienvenidos. Investigan las causas de la muerte de un ciudadano de Senegal en Guayaquil. Se descarta que se trate del virus del ébola. En Quito, las autoridades del Ministerio de Educación apoyan al rector del Colegio Mejía y no le aceptan su renuncia, mientras los padres de familia protagonizan una huelga de hambre. El día de hoy, la edición estelar del informativo de Gama TV será a las 18 horas. Un horario especial por el fútbol. Les esperamos. Gracias.